Bueno, ahora sí, en teoría estamos en directo y esperemos que no ocurra nada. Hemos intentado entrar y no ha funcionado, porque nadie sabía qué línea le tocaba, así que sí, nos hemos salido. Estamos con Duques y con Touka, que es una señora que tiene las manos vendadas. Yo me lo imagino, lo típico que... o sea, con muñones, las manos vendadas literalmente. O sea, vendadas completamente ahí, dándole golpes al teclado, súper específicos. Buah, sería muy épico, tío. Se saca una penta y ahí, lo siento chicos, no lo he hecho mejor, y tiene las manos vendadas como muñones. Estaría muy guay, estaría jocoso. Esa mujer no se une nunca a Discord. Apenas. Nos tiene miedo o algo así. Eso creo. Porque somos todos tíos y ella no. Escúchame, han destrozado el Clash. Lo han hecho como súper de pago. Porque ahora las cartas épicas de los domingos épicos valen gemas. Madre mía. Es que el dinero es poder. Luego, hazte a menos compres gratis, tío, porque van de otra forma. Oh, joder. Eh, yo lo he dicho antes. Ah, prema de bot han dicho. Da igual. Da igual. No tienes otra línea. Ya lo sé, tío. Yo lo cojo ya, eh. A mí que no me cuenten historias. No es si... Es que todavía tengo el este de Overwatch de cogerlo nada más empieza, ¿sabes? El personaje. No me espero. La gente se espera un montón. Sí, deberías estar a la vez. Perdón. Y va a Braganplant. Pero... Perdón. No les pudieron conmigo. Dice Fideo. Vale. Muy bien, amigo. ¿Qué es Fideo? Eh... Morir 80 veces y dejar a uno. ¿Cómo? Yo qué sé. Si te suicidas 8 o 9 veces, eso es fidear. Para darle kills al enemigo. Ah, vale. O sea... Otra partida... Amigo, toca a mí. Ah, no, mí no. Madre mía, macho. Toca. Vente conmigo a tu chaval, porque... ¿Yo? Sí. Pues vale. En fin. Vamos... No tiene sentido, ¿vale? Pero vamos a ir dos top. Se han puesto... Se han puesto... A dar por culo, tío. Pero, tío. Dios, ¿por qué es...? ¿Por qué esto es tan horrible? Es decir... Deberíamos haber hecho desreclutamiento. Que se marque la posición. No sé. ¿Por qué esto es tan horrible? Es decir, nunca me había pasado hasta últimamente. Que todo el mundo... Ya ves. Es decir... Empiezan a cumplir esos estereotipos. Todo el mundo da asco. Literal. Empiezo a pensar que es culpa mía por no saber jugar otra línea. Voy a aprender a jugar alguna otra línea, macho. No, tendrías que tener otra opción. ¿Por qué? Garen, que es de top, ¿no? Sí, tío. Pues ya está, tío. Es que no tengo más campeones. ¿Qué quieres que haga? ¿Con pagar? No voy a pagar. Lo gratis. ¿Pero que gratis solo tengo a Garen? Ah, claro que sí. Se cierra el juego. ¿Qué pasa? La exportación de cada semana. Pero que yo sí no... Y claro, y si no sé llevarlos... Pues vas aprendiendo, te coges uno y lo uses en semana. Y vas probando campeones y si te gusta te lo compras. No, tu lógica se basa en que yo juego mucho a este juego. Cuando últimamente no juego a nada. Yo qué sé, estadísticamente... Pero, tío. Otra vez. Ahora... Que me da error. Que se... Uy. ¿Que me ha echado? Me cago en la leche. Pues cierra el nol y abre lo rápido que empieza. No, sí, ya, hombre. Eso lo voy a hacer. Pero otra vez me ha pasado. ¡Qué asco! ¿Me he pasado la última vez? Van a ver mi contraseña. No, no se ve. Ah, ya, ya. Ya sé que no se ve. Hombre, pero puedes saber el número de dígitos que tiene. Ya. Como hay tanta gente viendo esto... Y entonces empezar a probar con un descifrador de código. Ya. Como hay tanta gente viendo esto... Que le interesa mi cuenta. Para algo, ¿sabes? Que mi cuenta, ¿pa' qué interesa? ¡Dios! Que mal va esto, macho. Ha empezado, ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, ya. Supongo que habrá empezado. Es que no sé por qué me ha echado. Me he pasado últimamente. Me dice... Comprueba tu conexión a internet. Adiós. Y te vas. Y le das a reconectar y hasta ahí te dice... Comprueba tu conexión a internet. Adiós. Y te vas. Y así muchas veces seguidas. Pero, macho. Ahora es el que lo ha bloqueado. Esto con Overwatch no pasa, ¿eh? No sé qué te pasa. Voy a tardar poco en odiar el LOL. En plan, en serio. Y ahora no solo por los memes. Ahora porque, de verdad... Yo lo que me imagino es a los otros dos. A los que ahora son bot pre-made. En plan, rajando de nosotros. En plan... Nosotros lo hicimos primero. O quizá de la misma forma... Pero, tío... Oh, Dios. ¿Qué pasa? Que se ha quedado la pantalla en negro. Y ahora no veo nada. Pero le has dado a... He apagado el LOL. Le he vuelto a encender. Le he puesto la contracción y se me ha acabado la pantalla en negro. No puedo ni minimizar ni nada. Vale, macho. Te has desconectado. Comprueba tu conexión a internet. No se puede... Pero, tío... O sea, es decir... ¿Qué leches? Tío, no entiendo. ¿Ahora? No, no, no lo sé. Nada. Que me echa. A ver... ¿Pero qué te pone exactamente? Es que es raro. Un problema se ha encontrado y el programa necesita cerrarse. Reporta este error. No sé qué. Bugesplat. Trata el Bugesplat. Sí, Bugesplat. Cierra el LOL. Pero sí, ya lo he hecho. ¿Todo lo has cerrado todo? ¿Todo? Que sí, que he cerrado todo el LOL. Pero si te sale el Bugesplat, ¿cuándo le das a volver a empezar partida? O cuando entras en... Cuando le doy a desconectar. A reconectar. Pero es el Bugesplat, ¿qué es? Cuando te salta un error, salta el Bugesplat. Ah. Pues eso. Ahora parece que carga. Pero a saber. Que asco, empiezo con mucha desventaja, entonces. A ver, no tienes que tener ventaja. Eres support. Me entiendo que necesito que me ayudes. Pero... Pues yo qué sé. De momento... Te has reconectado, te has reconectado. Ya, ya. De momento los personajes siguen al 0%. Ahora, ya está. Vale, vente a mi línea y veis con cuidado. Otros somos otros contra uno, pero... ¿A top? Sí. Vale. ¿Y qué nos falta? ¿Y qué nos falta todo? ¿Qué nos falta? No tenemos algo, ¿no? ¿Jungla? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Vas a morir. Con Christian esto no pasaba. Ya. Me ha piro la riddle, ha dicho adiós Ya Ha dicho hay dos top Me voy jungla Dos top esto nunca pasa Es que tecnicamente es ilegal Jope Vale ¿Ilegal dentro de que normas? Entre las normas básicas De los jugadores del LoL Es como si te quedas afk En serio Porque claro no hay jungla Por culpa del que va top Segundo top Normalmente En este caso no es tu culpa porque has dicho sub y han dicho no nosotros nos vamos Eh Pues nada tio A la proxima me cogeré un jungla que no se como se juega No es que si te coges un jungla te van a reventar la cabeza No pues ya ya lo se Osea haces mas como sub Ten cuidado que me voy a base Ya la la Me duelen mucho los dedos De fe La pobre Ok Ya la pobre Si 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 No, yo ahora ya sé cómo hacer para no matar minions La cura mortal No, ah sí, la primera Me dio bastante asco La vi hace mucho Y ayer cuando fui a ver la cura mortal Empecé a pensar que iba la primera y me di cuenta de que no tiene sentido O sea, hay un virus, ¿vale? Que hacen a la gente como zombies Y hay chavales que son inmunes Todo eso es en la primera Encontrar una cura es meterlos en un laberinto gigante Con arañas robóticas ¿Por qué? ¿Por qué? Que no me gusta la peli ni el libro, me parece una mierda Así, así, así Me hace una mierda el concepto en general Es decir, y la película es mala, de la leche En plan mala, mala Pues ya está Porque había visto las dos y la Andrea quería verla Pero es que no me acordaba No me acordaba de que se basaba en un laberinto Hombre, pues es el corredor del laberinto Pero sí, yo no le veo ningún sentido al O sea, a mí me pareció que empezaba interesante la primera Estar en un laberinto No, a mí no me gustó nada Me pareció malísimo ¿Qué hace cuando conectas barriles? No tengo ya nada Mierda Si le hubiera dado con eso la mataba No, no, no lo tengo ya No lo tengo No me la he puesto Ahora me la pongo, ahora me la pongo No, no, no me cojo nunca la habilidad del escudo Porque como siempre estoy solo Ya, ya lo sé Soy mal support Perdóname Tendrías que pillarte A nivel 1 una habilidad A nivel 2 otra habilidad Y a nivel 3 otra habilidad Vale, 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 vale Perdóname ¿Qué haces? Me he equivocado de torre Ah, te has transportado Ah, vale, es verdad Me he equivocado de torre Madre mía Tío, el bot es horrible La pistana va a 1-3 Me siento insultado Ganada de cañón ¿Qué viene? Mi personaje técnicamente mete mucho ¿Mi personaje? No, el mío El tuyo mete una burrada con la Q ¿Con la Q? Sí Es que esa tiene como un escudo o algo Ese personaje Sí, cuando se tira la E tiene un escudo El enemigo, o sea No, el mío, no El enemigo Ay, perdón Te quité un minion Sí, hijo de puta O sea, qué palazos Qué pegas Visualmente está muy guapo este personaje O sea, le hicieron rework hace dos años Ah, me parece que le colocan sin coste Pero los barriles no explotan Están ahí Los tengo que reventar Ah, vale Los explotas tú Ay, perdón Tú lo puedes, a ver, pegarle un barril No, no puedo No me sale ni como Ni como cosa ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? En fin Ya haré, ya haré Que no se han canqueado Te han reventado la cabeza No has tirado nada, tío ¿Que no he tirado nada? Pues sí he empezado tirando la Q No, no, hijo No estoy a nivel 6 Automático en las narices Yo no sé cómo se hace mi stun Porque siempre que lo hago No es automático O sea, como que se coge una cadena A los demás y tal Pero siempre Vale, varios segundos Siempre me matan antes de que ocurra ese stun Siempre Pues tienes que evitar que te maten Te tiras el escudo O algo La Reven lleva Ah, no, la Reven Se lleva en todas las que él suponga, tío Así que no es problema Lleva 6, pero Este juego hace trampas Mira esto, mira esto ¡Eh! ¡Rayos! Ahora tengo la R A ver, ¿puedo matarnos los respawn el barril? ¡Hostia, guapo! ¿Qué me da oro adicional si lo hago así? Ha muerto un enemigo Hola, Reven ¿Qué me ha dicho un crítico? ¡Hostia! ¿Y sabe? De que le ha reventado Yo qué sé Va a llorar, chaval La tenemos bajo las cuerdas Así que claro Somos Somos los dos Si no, estamos incumpliendo Varias reglas Varias reglas ¿No nos pueden decir nada? Es decir, ¿no nos hablaban los enemigos? ¿No había un chat global? ¿O nadie lo usa? Se puede Si pulsas shift Antes de escribir Para hablar Es que generalmente En todas las partidas Que veo Todos hablan Aquí no habla nadie Del enemigo, digo Bueno, a veces hablan A veces no Uy ¿Quién ha entrado? Yo Hola Estamos en directo Estamos en directo Antes de que Vieras algo Porque os levantáis Todos hasta Estas horas Juever you are Bueno, hoy es muy pronto Juegate al lore En la siguiente partida Estoy con Leviator y con Natalia Vale ¿Estáis jugando? Sí Siempre ficheamos Hostia, que me han trabentado Por el escudo Huye, escapa de ahí Ya, ya, ya No ¿De dónde ha salido ese C? ¡Ah! No, 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 no Ya, ya, ya Pues nada Podría haber salido bien Bueno, los de abajo No van tan mal Mentira, tío La Tristana va Bueno, 4, 4 Hace un poco Iba 1, 4 La muy cerda Hija de puta Joder, corre ahí, tío Estás enfadado, tío Hostias, es que Es que Dice Dice Y 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 Y por culpa De esos dos Subnormales No tenemos Jungla Cuanto odio Uy, ya estoy aquí Estuvo guapo ¿Qué tal? ¿Qué hicisteis? ¿Bailar? Sí, cantar ¿Qué cantasteis? Canten en viejas, tío Estas, tío ¿Qué? ¿Esto se graba, tío? No, no, no No quería hacer eso Huye, escapa de ahí Ya lo sé No quería hacer eso No me toques Es que estoy solo Pero es que estoy solo, tío Hostia Le he dado, ¿no? Aguanta, porque en 11 segundos voy para allá Ánimo Tío, hay un profesor, tío Que no ha correcido eso Y se ve en 5 años, tío ¿En 5 años? 5 años de encuesta Y dice Toma Tienes tú Una de las asignaturas Suspendido Y ya tenías el título Y te lo quité Vale, corre A la siguiente Torre Corre 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 Que no llego Ya haré, ya haré Si no puede Te va con Te va Te va con dos niveles Con ella está más positivo Que está jugando, tío Se vició Porque yo dije Venga Voy a empezar a jugar a esto Otra vez Digo, otra vez Voy a empezar a jugar a esto Así en general Madre mía ¿Dónde tú? ¿Empisa papá? No me esperas a jugar a la película comercial para adolescentes Y no me acordaba exactamente de que iba la primera Y te recuerdo que es que había un virus que destruía la humanidad Y para encontrar la cura meten a chavales que son inmunes en un laberinto con arañas gigantes De metal Es la mejor idea del mundo Y además en la primera por lo menos era un laberinto La tercera es una distopía adolescente Distopía adolescente Pero se sigue llamando el correo del laberinto Pero es una distopía Yo es que creo que Yo es que creo Creo que hasta la 2 me pilló Me pilló desenterado Es una sociedad ficticia indestable en sí mismo Si sé lo que es una distopía Pero creo que la segunda película me pilló desenterado Es decir, ni creo que ni me enteré cuando salió Yo la vi Y de los juegos del hambre igual Me leí los libros Me gustó el primero El resto me parecieron mierda Las películas La primera me gustó Y el resto me parecieron mierda Y ya está A mí me gustó el primer libro y el segundo Y a partir de ahí se fue a la puta Pero porque ya no tiene No tiene jugo para sacar, ¿sabes? Y la tercera es como Vamos a hacer que la gente vaya por una ciudad Mientras desactiva bombas Y yo como No, no Tendrían que aprender de tío De los De los Que ni es botran tiro Que se va a hacer una peli Y ya está Vamos a sacar dinero Vamos a sacar más dinero A ver los libros No, pero la escritora No sé ¿Escritora o escritor? No lo sé Creo que es escritora Susan Collins Es hombre y hombre de mujer Susan Collins Cuidado que no sé dónde está la Vamos a mudar Vale, viene un Brand ¿Qué es un Brand? Si tú has jugado a Brand Ah, sí Cabrón Ah, vale Pero que es de hielo Ostras, me ha No sé Me ha descuadrado demasiado Que sea de hielo ¿Sabes? No entendía lo que estaba pasando Vete, vete, vete No, tío Que ahora nos va a pegar Media hora Esa es su ulti, ¿no? Sí Tira fuego que empieza a rebotar Ya, ya Hostia, me acabo de dar cuenta De que no tenemos jungla Y podemos hacernos esto Está aquí Metele una Q Metele una Q Pero el último lope se lo das tú, ¿no? Sí No lo necesitas No, era una ayuda Hola, Zed Cuidado Ya, ya, ya Ayúdame ahí Yo te sigo donde vayas Eh, que está Lo tenemos a la derecha Sí, sí, pero no viene No viene Tenemos mierda, la Brandt En la torre Te va a meter una Q Que te vas a llorar Uy Te ha dado Te lo sé Me ha dado Me ha dado Joder Uy Vamos 20-20 en realidad Sí Y le ganamos en una torre Pero Es que hay un Zed que va muy fideado Y nuestro equipo está fideado a la Tristana Tío, ¿por qué cojones eso se escucha el audio de... De... ¿Qué? ¿Cómo? No escucho el audio del... Hemos perdido una torreta, ¿no? No Sí, sí Ahí está el Blue, ayúdame Ah, no llego No Lo hemos intentado Buenas a todos Aquí estamos en el modo directo de... De Blue Vas a morir Uy, casi ¿A qué hora te fuiste a la casa, tío? Ah, a la una Ay, mira, tío El viejo está ¿A qué hora te fuiste tú? 5 4 Pues yo me llegué a mi casa y dije Vamos, voy a leer Ibet Voy a leer otra vez Tengo que ir a la mañana Imperio es la leche ¿Ves? Y te tra... Ya digo Y vas a tener la poca decencia Terminártelo Y no coger el segundo automáticamente Qué asco das De verdad ¿Por qué? Es que... O sea, hay una saga de libros Que se convirtió en mi saga favorita Desde que me lo leí Y el tío Se lee uno Y ya está Deja de leer Y yo me leí la saga entera ¿Pero por él la saga? Hiperion Se llama Hiperion Ah, pero es una saga Saga de libros, sí, sí ¿De cuántos son? Son de cuatro No... ¿Cuántos tienen? ¿Corei, más o menos? Pues yo qué sé, 700 600 Por ahí Es tocha Pero no sé Yo me lo leí en un año, creo Ah, es que el punto de Corei Si te salgo lo mismo Yo no lo he haciendo nada Joder, la carrera Y la novia, tío Ya ves Exactamente lo mismo que tú Yo lo he dejado Hay que dejar todo eso Y solo... En la carrera Jugamos en los mismos juegos Y yo a él Tenemos la misma novia Pero creo que... Tenemos la misma novia Todavía en plan Ahora lo descubrís Ahora aquí El directo gana un montón de visitas De golpe En plan Estoy en un directo Con un señor que habla Y pasa esto No, no lo va a ver nadie No, no lo va a ver nadie Joder, qué ánimo Estoy en el aire Tío, a mí no me ve nadie Soy realista Es que el colegio no es realista Pero yo estaba buscando Instagram Para mí No, pero el director Está haciendo levillazos O sea, lo estoy haciendo yo A ver, voy a verlo Pero el este se llama levillagames, ¿eh? Ajá Pero de los que tienen una visita o todo Sí Hay un montón que tienen Aquí está Levillagames Es que el problema es que No es tan fácil conseguir Suscríbete Ah, no, 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 no Ah Pero lo hago por la risa No por las visitas Uy, tengo una El otro día Vamos a ver Corei, el otro día Estuve hablando con Marta En plan una conversación Súper filosófica Sobre que Mira, tengo dos Dos personas mirándome Ahora, de pronto El otro día Tuve una conversación Súper filosófica Sobre Con Marta Sobre lo que es la La victoria Sobre lo que es triunfar Sobre ser famoso Y esas cosas En plan Eso son ¿Eh? Aquí en conclusión A que se puede ser feliz Sin necesidad de nada De esto Inténtalo Y sé lo más Feliz que quieras Pero Exacto Lo importante Es conseguir la forma De meterte coca Y que lo vea bien la suciedad Madre mía, Corei Sí, Corei, sí ¿Ves? Es que no se No se puede razonar Con este hombre, tío Sí, tío Encima se quiere cortar La pena siempre Tío Corei, no es tan No es un nihilista ¿No? No sé Yo siempre le he visto En plan Amante de la vida No, Corei Es un puto nihilista Corei, eres un puto nihilista Aburrido No sé Josema Josema es un nihilista De mierda Eso sí Pero no sé Yo a Corei Siempre le he visto Muy feliz Chaval, te hacemos mierda Es todo una fachada Pero detrás No hay nada ¿Te hago mierda? A los tres Boom, triple para mí Madre mía Pero qué va a ser Yo no voy a dejar de quitar los videojuegos Ya sé qué personaje me voy a comprar ahora Es verdad Corei, ¿Quién eres sin videojuegos? A ver, si tuviese por lo menos YouTube aún Pero sin videojuegos Ni me vi en YouTube Nada ¿Una cáscara? Nada Eso es muy triste, Corei Es verdad Es que es muy triste Si no tuviese videojuegos en YouTube Me bastaría 10 horas al día leyendo Y que le den a la ingeniería Y que le den a tu novia Yo, no, no, no Debo admitirlo Yo tuve mi momento en pensar Sin Levilla Sin lo que es Levilla y tal Yo no soy nada Decir que soy sin Levilla Pero no sé Pero, pero Llegas a pensar que No sé Eres No, pero es internet para muchas cosas, tío Da igual Da igual Corel Corel No es el No funcionan así las cosas No hombre Por supuesto Pero no Pero no estamos hablando de eso Ese no es el punto, Corel Pero es que todo se va a ser internet O sea, hasta la universidad Las notas Y las universidades se van a ser internet Pero eso es cosa Tío, pero eso es una cosa de la sociedad Es decir Hay, hay, hay Hay lugares Es como si me dijeras Corel, Corel, Corel Tú vives Ah, se han rendido Tú vives Condicionado Porque es la vida que conoces Tú nunca has pensado Tú nunca has pensado Lo típico de Yo si fuera ciego No me imagino vivir ciego No me imagino No me imagino O sea, no me imagino Que haría yo si fuera ciego Tío, pues vivir Como viven los ciegos No pasa nada Se puede Hay gente que vive sin internet Desde luego que lo hay Sí, pero esa gente También normalmente Tiene que luchar por comer Ya, pero Pero, pero eso Pero eso les hace menos Pero eso les hace menos Les hace eso menos personas No, para nada Pues ya está Pero, pero si de Pero da igual No eres Exacto Pero es eso Internet no te define Te ha moldeado Te ha moldeado Y te influye Pero no te define Ya, ya, ya Pero antes tenía sin internet Pero es que Desde que apareció internet Es como si ahora Quitas la electricidad O sea Realmente todos los videojuegos Están basados en En engañarte Ay no, me ha ¿Qué ha ocurrido? Tío, es puro engaño Es como El porno, tío Es puro engaño O sea, de De la ambición O sea, lo que hace es Reclutamiento Ah, vale Reclutamiento Pues me va a poner Apoyo y Apoyo inferior Voy, voy Ah, va a venir Va a venir el señor este Bien Si, si, si No, no Me parece bien Tendrá que hacer Carles ¿Es el Carles que yo conozco? ¿El de historia? No ¿Sí? Ah ¿Tú estás con Celia, no? ¿Tú eres el que estaba con Celia? ¿En clase? ¿O la conoces o algo? A ver, la conozco Pues ya, ya te pongo cara Ya te pongo cara Está, está el puto El puto Pablo Chicos, ¿hicisteis cosas así? ¿Qué? Pablo, por favor Somos gente educada Al final no fue No, pues si Yo sabía que no iba a ir Ostras, os pusisteis el Pusisteis el Pusiste el Diggi Diggi Hall En la cola De la Estoy mirando a lo del Discord Qué buena es esa canción, tío Está tan guapa, tío Eh, invitarme, tío Ah, ya Eh Oye, porque no tengo a Quiero agregarle a la señorita esta A Touka Quiero tener amigos ¿Cómo? Aquí, envidia a solicitud de amigos Ya está Y también puedes agregar a Silver Stallone Sí, sí, ya lo he hecho Es que juego a Avatar, tío Y era plata Silver Stallone Como mo Falta Touka Nata, elige Ayer me sentí alto viejo Voy a beber Un momentín Ahora Ahora se mete un Un lingotazo Entre pecho y espalda Te hace su whisky Y hace puma Taca Y ya está Pua, la una, chaval Un chupito Un vasito de whisky Para calentar el estómago Para la comida La tráquea Carles ¿Desde cuándo los cofres En este juego Son tan puta mierda? Tío Porque dije Hostia La gente ya no compra aquí Porque le salen los cofres No vamos a hacer Es que sale Una sola cosa Y ya está O sea Es que para que te hagas una idea Me ha salido Un fragmento De una skin legendaria Pero vale 1520 Esencia naranja Voy a tardar Dos años En conseguir Esencia naranja Yo tengo Yo tengo Yo tengo 1300 ¿De naranja? Sí De naranja Supongo que es la que te viene Conforme empiezas Como no he gastado naranja todavía No lo sé Yo solo sé que ¿Cuánto cuesta una skin de 3? Tu amigo soltoro No 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 Para Para Yo voy a jugar Gunplank Me lo voy a comprar ¿O lo tengo ya? Dime que lo tengo Sí, sí Es que hay que Me cago en la leche Ya me lo habéis pegado Movimiento naranja Así que lo tengo Pues ya está Voy a jugar Gunplank Mi nuevo ¿No han ido poco? ¿Está? No ¿Es vuestro padre Que manda el nudo en muy poco? Que no Que no ¿Así es? Que sí ¿Vosotros? No No Estaba bien No 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 ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué no empezamos? ¿Por qué no empezamos? Eso es por la noche Ojo El jugador debe tener al menos 20 campeones Ah, que no puedo jugar No puedo jugar reclutamiento Que no Que no puedo Que dice El jugador debe tener al menos Mira, ¿ves? El jugador debe tener al menos 20 campeones Para jugar este modo No puedo jugar reclutamiento A ciegas No puedo jugar reclutamiento Lo siento, chicos ¿Ves? Es que me sale que no Tampoco puedo clasificatoria Ni nada de esto Vale, vale, vale Claro 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 que no los tengo Eso he dicho Tengo cuatro En el colegio está Estaba hecho Dos locos Pues acabo de decir No se puede Porque no tienen Esos personajes O sea, ¿qué tengo que escribir? Sub Tienes que decir Tienes que decir Premade Porque no sé si al Carlos va de Gary Tienes que decir Sub Vale, vale, vale Sub solo Pero es que si hay un premade Se van a enfadar conmigo No puede venir premade Porque somos cuatro Ah, es verdad Buena lógica No he caído yo en eso Estamos ya en cola Me encanta que llueva Porque no me siento mal Por quedarme en mi casa Todo el día A mí no No sé No me gusta que llueva En nada Lo siento Lo he intentado Lo he intentado En plan Lo típico de Ah, pero a mí me encanta Que llueva Me encanta que llueva No sé qué No, tío No me gusta que llueva Nada ¿Viernes menos dos grados? ¿Estás chido? ¿Menos dos grados? ¿Aquí? ¿Se supone En mi lata, tío? Que se coquela el agua Que a ver Es posible Porque un día Recuerdo de pequeño Que había hielo congelado Por mis latas Por el suelo En mi cabeza Ha llovido en algún lado Aquí en Quart En mi cabeza En algún momento ha llovido Pero luego Todo el mundo No, llovido o no Perdón Nevado, nevado, nevado En mi cabeza Aquí en Quart Ha nevado en algún momento Pero luego mis padres Me dicen que no Que eso nunca ha pasado Pero yo tengo un recuerdo Muy lívido De estar aquí Y ver nevar Yo he visto nevar una vez Y fue en mi pueblo No aquí Sí, sí No, pues yo En Quart de Poblet Tengo un recuerdo De que aquí una vez nevó Pero mis padres Diciéndome que no Que aquí nunca ha nevado ¡Yo no estoy loco! Tío, el puto Pablo Como se lo trae Y no va como mujeres Tío Y falta Josemi Josemi está sobando Tío, se me ha costado Súper la fe Te has levantado Prontísimo Para tu rollo ¡Ah! Mierda Ahora Hostia, que no Pues no piqueado, loco ¿Qué me queda, tío? Me queda ADK ¿Qué? Top sub Mira, ha puesto mic o sea Yo no creo ¿ Mic? Mic Micrófono Ya ves Ya ves Que juego, tío ¿Cuál tienes que? ¿Qué? No Me han añadido en un grupo De experimentación No Suspencho que a mí también Ha vuelto, sí, estas también ¿Cómo se llama el otro? Pablo Cebrián, lo voy a añadir Joder, que ha matado de grupos, tío No fallan nunca los grupos Que asco, a mí lo que más me gusta es salirme cuando termine O la asignatura Yo no me salgo de ningún grupo Ya, ya lo sé Es como Marta Que aún está en el de física de bachiller Ojo, en el de física De primero de bachiller ¿Cómo se llama el grupo? ¿Qué grupo? Experimentación Solo No, el de física de primero de bachiller Ah, no lo sé No, es el de segundo de bachiller, eh No Hay un Pero está No, pero el que creó Ángel era de primero de bachiller Ah, vale El que creó Ángel No lo sé Pero la foto de grupo era la clase antigua Con los polos firmados Va, pero ya sé que no vea gente de clase de dos años, tío Eh, ostras Estuve, se me ocurrió Dijimos Antes de En navidades de hacer una cena Y todo el mundo dijo Lo dejamos para después de exámenes Y nadie hizo nada Estoy por decirlo No, estoy por decirlo Me apetece hacer una cena Me apetece ver a la gente Lo digo por el grupo A ver qué pasa No sé Si pasan de mí Que pasen Pero yo creo que lo voy a decir Aunque me odien Yo lo voy a decir Buenos días Buenos días No, buenas tardes ¿Recordáis que dijimos? Todos lo recuerdan Pero no lo han querido hacer a por cinco Ya Ya, pero a mí las convenciones sociales Me la bufan bastante Así que lo voy a decir Yo las cosas las digo a la cara directamente A mí me da igual lo que Yo lo veo ahí Lo veo de fiesta Los de mi casa A los de tu clase no A los de tu clase no Ya, pero es que A los de mi clase no lo he visto de fiesta A las pincherías Lola, acaban de pasarme una foto De la foto de mi tía Y se hago con un traje de paje Qué vergüenza que no Si la coges como va, tío Bienvenidos a la dieta del invogador Con cárcel y calmenza Bueno, hostia, es verdad Tengo que hacer lo de la foto, tío Recuérdamelo, tío De mi mismo vídeo 30 segundos para los supermercados Ala, yo lo dejo caer Y que la gente pase de mí ¡Ja! Ya lo he dicho Tío, tengo que rellenar una cosa Y llevarle ya a duración Yo me he enterado hoy De que dijeron que había que hacer Cosas antes de ir a la práctica De experimentación Sí, hay que hacer una pre-algo Pero es que eso me da mucho pateo Ya, vaya La primera está bien Pero es que cuando haces una memoria Y a la vez tienes que hacer la siguiente Si estás entaliendo memoria Alejandro Es que, si tuviésemos dos horas de práctica Pero es que tenemos cuatro horas Y la pava dice que quiere que hagamos los cálculos allí O sea que vamos a estar un buen rato Ya No, no, eso desde luego A ver, es que tú Vas tres días a la semana ¿En serio? Poca vergüenza Tres días a la semana Suponiendo que va a clase Madre mía, chaval En serio Celia Celia me ha dicho Que tienen una actividad secundaria Que es hacer un rol O sea, no sé si hacer No sé si hacer Pero explícamelo Es decir, hacerlo Jugar a uno Es que no sé Qué es lo que tenéis que hacer ¿Tú la tienes también? ¿Tú puedes jugar a Arbor en clase? No No, no, no Es que yo voy para esa canción Madre mía En serio Me tiene que ir a la tope Bueno La idea es muy dura, tío ¿Más dura es la verdura? Bueno, ahora ya Hoy no es dura Dura es mañana Pero hoy es domingo Hoy no lo voy a hacer tanto el día Luis, el día del señor Yo quiero convencerme Que ya he hecho suficiente Hoy No sé Yo he hecho suficiente Yendo clases A todas las clases Algo haré hoy No sé Tío, estas están en la nieve Tío, no han ido a ninguna clase Ya veis Estas Han empezado el 4 Yéndose en la nieve Bueno Bueno Pero es Es por pura casualidad No creas que Soy bueno Para nada Yo soy TP Yo voy TP No iba a curar ¿Ves como hay que ponerse curar? Yo me voy a acabar quitando la extenuación Y me voy a poner curar Y fuck it Dilo, dilo, dilo Vale, yo soy muy malo A ver, que yo empecé a jugar Que yo empecé a jugar a este juego Hace Un mes, creo O sea, no sé Fue un momento en el que dije Oye, quiero jugar al LoL Porque vi un vídeo de Alex el Capo Y dije, quiero jugar al LoL Quizás sea un Quizás sea un buen momento para empezar Ya, ya, ya Ya lo sé Todavía estoy intentando controlar Lo de que robar minions Pero me sigue saliendo solo Lo siento, tío No me odies Puedes perdonarme Puedes robar a la novia Pero a los minions Madre mía Está ahí, ¿no? Ahí, ahí La novia de los minions Ahí, ahí En realidad robando a los minions Se puede ser muy troll Como support Si le robas a los gordon Tienes lo que más rabia da Ahí va Mira, tío ¿Qué es eso? Tiene el suelo ¿Llegas? No He venido a un gordon otra vez Hostia, que viene No vamos mal No vamos mal Bueno, a mí me acaban de gankear El gank más triste que he visto en mi vida Dime que mueren Dime que mueren Sí, joder Ejecución Ejecución Tío, tío Casi Carlos Buena, buena, buena Te he puesto el escudo Pero no ha sido suficiente Sí Tío, te explico Que ahora se he tomado con Jinx Tío, que me asco ya Tío, me hace daño Que no, me hace daño Tío, reparte Píllate un filo Ya, píllate un filo Claro, sí, sí Pero que cuando le subes la Q Empezáis para rapidísimo Y llora Los objetos de momento es lo que más me cuesta a mí Sigo sin entenderlos del todo Tampoco piso la base lo suficiente como para comprar tanto Es que vosotros compráis un montón Sale ahí La mato o no pongo más a ella Joder Que sale de aquí, tío Jin avisa, tío Vale, se ha tirado Se ha tirado Sí, espérate Ojo, cuidado No sé dónde está Kaile Se ha ido No No Eso sí Me siento mal Cuando me levanto un domingo a las 11 Y a las 9 y media Arturo ya está preguntando dudas de clase Sí, yo también Eso sí que hace que me sienta mal Que me sienta basura o más Un compañero de clase Tiene R, tiene R Bueno, no tiene R Creo que no tiene mala paleta Yo qué sé ¿Qué hace la R? Suya Bueno, vale Pero es que las 9 y media Por lo invisible ¿Qué? Es como, tío Y a las 9 y media No pensaba ni levantar Pero por qué Esta pregunta no dudas O sea, eso nunca pasa en mi clase Ya, ya, ya Marta también me dice Que por ejemplo En su clase Son todos súper buenos En plan Una pregunta a una duda Y se le responden al momento ¡Ah, qué buena, tío! ¡Ya ves! ¡Pero qué! ¡Madre mía! Estoy imparable esta partida ¡Madre mía, tío! Lleva los scripts, tío El hombre ¡Hombre! A ver, mola Porque como solo juega así ¡Morgana! Sí, como solo juega así O sea, él lo estás pillando O sea, eso está bien Ya está Te haces un main Y te olvidas del resto de personajes El resto de personajes no existen Hombre, en realidad es como si sube él Pues ya está Te haces un main Lo coges siempre El problema es que si solo tienes Uno único O te lo pilla el otro equipo O te lo ganean Y lloras Bueno, pues Te ha pasado intentando subir con Ilao I Te sabes de la partida Te sabes de la partida Y les insultas a todos Y ya está Es que si te sabes mucho Luego tienes un main De 20 minutos Mira, mira Esto es TP, tío TP sorpresa, tío Tío, la R No, no tiene R Estáis yendo al medio Que hay mucha Mucha guerra Voy para allá al medio Ojalá llegara Ah, tienen un Yasuo Eso no es Yasuo, ¿no? O sí Es Yasuo con una skin legendaria No, Yasuo no Es la orma de zapato Le odio No sé Porque las partidas que he pegado con él Son como horribles Tu casa, trozo de mierda Es que Yasuo es odiable ¿Qué estás haciendo? Nos están insultando ¿Qué estás haciendo en mid? Pues no sé Es que no podía Que un Yasuo Reventarte la boca Eso lo hemos hecho ¿Qué es esto? Ayúdame Tírame el culito Ángel ¿Yo? Voy, voy, voy Ah, no, espera ¿Tú dónde estás? Ay, ¿qué te he pasado? Pero es que no le he hecho Un placer, tío Pero sigue ayudándome Sigue ayudándome No le ayude Macho Es que vas a morir Mira a ese dragón No puedes contra él Pero que no, Corei Que eso no funciona así Que vas a morir Es que muere Es que muere Va a morir, eh A que se muere ¿Te quieres quitar de en medio, Corei? Que nos va a dar los dos No, que se muere Corei Bueno, lo hemos hecho No, no, me detente de ahí Porque nos ha tirado la torre No, si ya os estoy viendo Madre mía, Corei Que malo eres Tío, que nos hemos tirado el dragón ¿Ha funcionado? Ya, pero ¿De qué ha servido Que nos tiremos el dragón? Ahí pues Corei O sea, mi kill no da oro a nadie No, mi kill no da oro a nadie Que te calles Reporta, tío Reporto, tío Reporto, eh For Dragon Suicide Me he suicidado Porque el dragón se ha empezado a respirar Y el chulo Si Es que nos estaba dando a los dos Estábamos juntos ¿Qué ha pasado con G? Que se ha metido en el círculo De los tres barriles Y te llama G Te llama Noob Lol, Noob No sé si me lo ha dicho a mí Ha escrito Noob Aquí eres Noob por todo Todo el mundo Oye, chicos Están todos en top Están carles Tu mon de mierda Están tirando el círculo Pues aguanta Oye, es que mira, ayúdanme Pues Noobs ellos Por irse todos al mismo sitio ¿No? ¿No va así? Según Yasuo Pero eso es porque lo han matado O sea, un Yasuo O sea, lleva a ganar Y no sé Hombre, si nos hubiera matado a todos Hubiera dicho igualmente Noobs Sí, pero O sea, pues no sé qué hagas Que moleste Yasuo el de Noobs Sobre todo Intentar matarle O sea, si él va hacia el núcleo Atravesa todas las torretas Él solito Y entonces muere solo Somos noobs Lo siento ¿Qué? Qué asco noobs Qué asco de Yasuo, tío Ahí va Si no, el torneo Vamos a tirar torre bien No, que vaya Esta no cae O sea, hay cuatro del equipo aquí Y no venís ninguno de los dos protos de mí Ya, 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 ya No puedo hacer mucho pronto Como tú le metas una cárcel A ver No quiero decir nada Pero, ayuda Corei, calla Está todo controlado Está todo el equipo aquí, tío, ¿eh? Todo el equipo Pues que les vamos a... La cuestión es quejarse La cuestión es quejarse Ahora voy, ahora voy, ahora voy De hecho, te está llamando la otra, ¿sabes? Trae tu culo pa' top Carles, tira pa' allá Yo controlo Ah Tira pa' allá Yo me quedo aquí ¿Queréis que vaya yo? Bueno, por lo menos tiradla Ya que estás... Ya que hemos quedado No, 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 hombre Ahora la tiramos Hemos tirado una torre de... Ojo que vienen por arriba, ¿eh? Bueno Les hemos tirado dos torretas seguidas No se pueden quejar No, no, no os podéis quejar ¡Corre, carles! ¡Ánimo! Bueno, me voy a tirar la torreta de... De para allá Increíble Están hablando por el grupo En plan ¿Por qué grupo? Hablan por compromiso Ah, tío, tengo que cargarme Y Marta me dice ¿Qué haces con tu vida? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Es jocoso Ay, no he comprado Mierda Soy un desa... Madre mía Soy un fracaso ¡Eh, que no vengas si no quieres, eh! Y te los dejé morir No vengas No te quiero aquí No voy por ayudar Voy por las... No te quiero aquí al medio, eh Tío, la cuestión es quejarse, tío Si vamos, ¿por qué vamos? Si no vamos, ¿por qué no vamos? Es que madre mía Es que si vinieses, no me quejaría Eh, que te calles Tío, que pesado el G, loco ¿Qué hacéis? ¿Haceis? ¿Haceis? Pero aquí en medio no hay na' que hacer O sea... ¡Eh! ¡Venga, en tu bonga! Y te la quito ¡Sale ahí! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué ha ocurrido? Hemos... No mía, mía la que ni... No mía la que ni, no mía la que ni, joder A ver... A ver, hemos... Vale, hemos salido ganando, ¿no? De esto Si Si Vale Hombre, si yo no he muerto, para mí es una victoria ¡Ojo! ¡Ojo! No pierdas el tiempo ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Me salvo! ¡Uh! ¡Me he salvado! Madre mía la... La touca ¿Cómo se notan las horas de... Ya, ya... Ella controla... Korey, ¿qué debería comprarme? Buah... ¿Qué hace el jeque? ¡Poo! 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 ¡Korri! ¡Korri! ¡Kori, Kori! ¡Kori! ¡Sí, sí! ¡Tenemos un problema! Korey, no... No nos oye ahora, eh Está silenciado, tío Está silenciado, tío ¡Ah! ¡Estaba silenciado! Es que ha venido mi madre Se me ha olvidado de silenciarme Te avergüenza tu madre Tío, pero no tienes que minimizar el LoL No, hay una tecla para minimizarte F4 No, F4 y te silencias Ah, el F4 No, F4 Ahora me oís ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Calla! ¿Hola? ¿Ahí? ¿Cómo morir yo por ti? ¿Ahí? Bueno ¿Me oís? ¡Sí! ¿Qué va, tío? No, no te oímos A ver, sí Yo ahora no Ahora sí yo ahora también Este F4 no funciona Nada, mía Es que sí, a mí sí ¿Tenemos un Yasuo? ¿Eso es un Yasuo? No ¿Eso es un Yasuo? ¿O es mi esto? Ese va a morir Madre mía, macho ¿Cómo veis la partida, chicos? ¿La veis ganable? Eh, reventamos al Yasuo ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Vente aquí? Ahí va, que viene ¡Hasta! 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 Que no, que no, que no Que os viene Que os viene Que os viene Que os viene en un montón, chicos Ya, ya, ya Ya, tío Y si te cuidas donde el dragón Pues más Te ha cabreado el dragón El hijo de puto Pa' que te reviente el dragón Yo voy con Touka Que parece que sabe lo que hace No pierdas el tiempo Ah, Touka Me trepeo, me trepeo, tío Es una buena pelea La peleita Los trableitos Que torreta Que torreta hemos perdido Madre mía, esos dos padres Madre mía, cólida Leyenda viva, tío Madre mía Trableitos A ver trableitos Tío, perdón Me he ido Me he ido de ahí Madre mía Madre mía Tengo que voy a hacer un paso en medio Madre mía Madre mía Madre mía De la Jhinx Es que es del game Lo que pasa es que al principio Lo que hay que hacer con este campeón Es solo farmear Ni tradear Ni nada Aquí hay poco que hacer, ¿eh? Nada, farmear Farmear Que es lo bueno O este campeón Es que hay muchos tipos de campeones Que meten en pili Al principio Que meten en final Ojo, 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 ojo ¿Qué tienes que hacer? Se las comes ¿No? ¿Te has tirado? Ojo Dem cometa Lo malo es que no tengo poder para reposicionar el mentido Viene mi padre, le digo, cierra la puerta cuando salgas Y deja la puerta ahí Obviamente Pero es, no sé Es convención Cuando seas padre corey te van a decir En el hospital Deja las puertas abiertas No entiendas que el online no se puede pausar O sea, hay cosas que te tienen que decir Tienes que firmar un contrato Sí, sí, sí Y a las madres les dan un diccionario con frases de madres Les dan la habilidad secreta Que te hace encontrar las cosas Cuando el hijo no Es una habilidad que cuesta mana Solo las madres Solo las madres tienen mana Es mama ¿Tien? Uh Sal de ahí Es mama Y lo regeneran Y lo regeneran Mientras no lo ve No, no tiene nada No, no está mal Lo ve No te lo dice Pero lo ve Mata a versos Eso es energía, tío ¡Hala! ¿Cómo he muerto? ¿Cuándo? Verso a la mer Como De energía Madre mía Madre mía, tío Madre mía, chaval Madre mía Que tenía Tenía vaina muerta Pero es que me había pillado Es que el tío Y le cambió el tornado Y a sube Buf Yare, yare Pero tío Se cura más del daño Que el estafil Destró das la vaina Por el amor de Dios Madre mía Madre mía Es que es un genio Ya, pero no se han destrozado Bueno, podría haber roto el inhibidor No lo han llegado a romper ¿O sí se lo han roto? Sí Sí, sí se lo han roto Acorda Está muerto Ese flash no la ha valdrido de nada Valdrido A que no la valió es a ti Que ha hecho un Desastre Que te escupía Que te escupía en la boca ¿El qué? Ah, el de la serpiente Madre mía ¿Qué dices? Hola, hola Me ha arreglado Vale, qué batido ¿Le damos o no? Se muere Se muere Se muere Se muere No Te lo iba a poner Pero me he equivocado No me lo creo, tío Escúchame Que estaba mirando el guard Pero como no es tan Pero como no es tan Pero como no es tan mierdas, tío Escúchame Si yo hago algo así Vale, pero tú Se supone que tú sabes Jugar a esta mierda A tu casa He matado a mi archi No, que vienen todos No, que vienen No, muere Dejadme en paz Dejadme You, you are, you are reporter Me ha reportado De allá Yasuo ¿Cómo escribo al para todos? ¿Con shift? Pulsa shift y luego enter No, así, ¿no? No Mantienes shift y le das enter Vale, Carles Si estás fuera del banquillo Has aprendido la lección Tío, que están en base, tío ¿Ya? ¿Así o no? Sí No Jope, pero si le doy al shift Mantienes shift y le das enter ¿Qué soy de esto? Barra all Barra all Sí También puedes poner barra all Antes de escribir, ¿vale? Ya, ahora ¿Cuánto ya tiene? Tenemos que tener un 6 dragón ¿De ese dragón? Vale, sacando Lo acaban de hacer No, voy a... Por ahí, mira esto Mira esto, por ahí Ayuda, ayuda, libra Madre mía, macho ¿Qué? ¿Qué? Madre mía No, no, por dos Siguiente, tío Encima era Madre mía La vain va fuerte Pero con que solo me reporte Yasuo no pasa nada, ¿no? Es decir No tiene motivo para hacerlo Así que no pasa nada A duques al aparato Hay que reportar a duques al aparato Ya, pero Ya, pero Se ha matado solo a tres Pero llevo muchas asistencias Bueno Su Yasuo Su Yasuo no es tan fuerte Pero Ya, lo he metido a esa vez Pero aún así mete Uy Buah, la salva Vamos a la patina Ayudas ¡Bata los Minions! Me voy a curar Bueno Podría ser peor Ya veis Es que no tenemos tanque, tío Gracias, Morgana Es que no hay ni support tanque ni top A veces se me buguea el lol Y me salen unos puntos negros Si tuviera curar esta partida Estaría ganada Lo de bastante curar, tío Pero no puedo reposicionar Hostia ¿Te has acuerdo también, tío? Es que no es bien Ayúdame You're welcome My friend A que muere A que te mate al bicho ese ¡Ah! Te lo he quitado Ya ves Te consume Te hace un monstruo Madre mía Ya voy robando kills y todo eso Ay Chaval, esta es que me puedo mejorar La R Y con los barriles, Minions Mejorate los barriles que son muy chulos Son bonitos ¡Ah! ¡Nooo! Choray, choray, choray Tienes que meter ahí un barriles bueno He vuelto a recuperar He recuperado el red que me has robado Ángel Me alegro Tienes que muere Buah, tío ¿Cómo corre, tío? ¿Es eso? No, sí Sí ¿Cómo corre tanto? Te he dicho un blu, tío Necesito un puto blu Corea, acompaña No, que es un millón ¡Ayuda! Es un muerto, tío Ha muerto un aliado Es que me ha brillado Tío, hay que llevar pesos muy grande, tío 44-34 Bueno Podría ser peor No, sí, ya No, sí, ya En bot llegamos hasta el final y ahí se quedó Bueno, hasta el final, final, ¿no? El problema es que se hagan las dos Pero no lo han matado aún, ¿no? Al Nashor No Que viene Y que yo llevo TP, ¿sabes? Eso es un problema muy grosso, tío Nashor, Nashor, dale a Nashor Dale a Nashor ¿Lo matamos? Yo he muerto por quitar ese guard de ahí, tío A ver, ¿lo puedes...? Ah, bueno, desde aquí no lo puedo destruir Echa la culpa al guard Echa la culpa al recaso Es porque me has empezado a hablar Me he puesto nervioso porque he hablado mucho Oye, que va a este... Que este tío le va a pegar Ah, no ¡Ve! Este tío ha entrado Ha roto el guard y se ha ido Y ya está Bueno, pero lo ha roto Ha entrado Ha roto el guard y ya está Eres un... Eres bueno No como tú Que eres un cacas Pero porque no le ha pegado Nashor Yo le he pegado pensando que... Ostras Ha muerto Bueno, la ha matado La ha matado, la ha matado Cori, la ha matado Muere, no muere, no muere Bueno Casi Tío, que mal... Que mal juego y un estilo No me he tirado esto No ¿Cómo? Pero si le he dado todo ¿Qué? En fin O sea, le he dado con todo ¿Literalmente? Ya haré, ya haré Tu equipo ha destruido una torreta Bueno, por lo menos Jane es guay Se ha tirado mi torre Ahora puedo decir que mi línea está bien Ah, necesito la daga Ay, creo que la acabo de vender Ah, no Tío Mola flamear a Cori, tío Tiene una fusión Le puedes decir que es nivel 15 E, 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 E menos Que yo soy 14 O sea, entonces el super, tío Que mal da No, porque él tiene una línea de experiencia sola O sea, tú comparte la experiencia conmigo Bueno, a ver Yo hace mucho que no voy a bot, ¿sabes? En esta partida Hace mucho que ni lo toco Es que es eso Yo tampoco llevo volviendo a bot Estamos todos los ratos aquí Toma, se pasa el gnomo Nos van a matar Nos van a... Uff, va, que despedida Madre mía Eh, ahí tendrías que haber explotado Es que vienen Buah, tienes que meter No, es que no me atrevo a hacer ¿Qué? ¿Qué me ha feo el ratón? ¿Qué me ha feo el ratón, tío? Que se me ha ido Eh, excusas a que le importen Bueno De hecho, ¿qué ha pasado? Porque viene desde el medio Para antes Pero si le daba la... Mi R no hace nada A mí me estáis mintiendo Madre mía No, no Nada Vale, mi penta Perdón No hay un enemigo La penta La penta Bien hecho, bien hecho Madre mía Muy bien Leel, WTF No se lo cree, ¿sabes? No, no se ha dicho Es que Yasuo Es que Yasuo no es capaz de entender Que le mate a alguien Ya ves Está rabioso, está rabioso Es algo... Es algo abs... Es algo absurdo Si, suponía que hay gente No, no, no te lo revientas ¡Go with jeans! Tío, ¿de dónde? ¿Qué crees allí, tío? ¿Tío? Bueno, ¿llevas robo de vida? Si, llevas una gran cantidad Que va... ¿Qué vais a por el trasto ese? Tienes un guard, eh Tienes un guard Espera, hay guard Gracias por el varón El, el, el... El varón, ¿qué hacía? ¿Qué nos hacía? ¡No! ¡Sal de ahí! Sí El... El... El varón, ¿qué nos hacía? Eh... El arte... Daño de ataque Subirte los stats Así como concepto No, no, tío No puedo pegar ¡Ya! Dale, dale ¡Dale, dale! ¡Ay! Me he equivocado Se lo tendría que haber puesto a la otra No pasa nada Jinx nos ganará la partida No pasa nada 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 ¿Quién le ha pegado al núcleo? ¿Quién le ha pegado al núcleo? El G El G El G ha venido y ayudó Sí, sí El equipo encargado Vale, vale Vale, vale El G y el... Y el... Y el top, chaval Me ha hecho una penta por loco Otra, otra, otra Nos da tiempo antes de comer Sí, sí No te digo que no Eh, invitamos al Jesus ¿Cómo te da? Hola Buen Te gusto Para decir ¿Invitamos a... Invitamos a... Invitamos a Jesus? Sí, vale ¿Quién es el que se va a comer? Nadie Del otro equipo Ah, vale Tu... Tu en español ahí Eh, vale ¿Qué tengo yo? Un B Bien No me dan nada ya, nunca Ni... Nooo Nada se va a comer Ooooo Bueno, Jesus es bueno, eh Debo decir Tío, mi ratón hace extraños Sí, sí Tío, te juro que hace extraños ¿Qué pasó? No me dan nada ya Es un tipte de... ¿Eh? Es un tipte de... ¿Eh? ¿Eh? Tío, no, me tilteo a tu voz Y tu existencia Me tiltea tu voz y flexiste. Vale, voy, carry. Si es que no te vas a morir, en los próximos minutos también me tilteo. Te mueras tú unas cuantas veces en una partida. Me refería en la vida real, pero no era mejor. Echorei, ¿qué eres? ¿Bronce cuánto? ¡Bronce mierda! ¡Bronce 3! Pero voy a subir. Creo que esta season de Overwatch creo que no he jugado a nada. Creo que no he jugado a ni una. Es 15, tío. Estoy con el LoL, no se puede jugar a todo. Yo llego sin tocar el Overwatch, madre mía. Y esta tarde, porque tengo que hacer directo si yo soy del Super Princess Peach y pasármelo ya. Has oído bien el Super Princess Peach. El Super Princess. Ya ves. ¿Qué te queda para pasártelo? Eh... Tres mundos. Te toca... Carly. No se, lo pongo porque se lo han pasado, pero no. Bueno, voy a jugar festivo. ¿Ya tenías Kim? Les haremos sufrir. Voy a jugar... Me pondría en Skype, pero mi ordenador explota. ¿Quién se pone Skype hoy en día? Yo lo desinstalé. Y creo que fue lo mejor que he hecho en mi vida. Ya, a mi no se raya tanto. Yo no quería entrar aquí porque, a ver si esta gente siempre está... Siempre está... Mete ese Discord, te mete ese Discord. No, ya no. Yo no entro nunca en... Bueno, a ver, se me abre solo, pero nunca hablo con nadie. Siempre me acompaña. Solo cuando voy a jugar. ¡Ey! Ese es el negro. Porque lo tenemos todo... Todos lo tenemos decidido. ¡Ay Dios! ¡No! Proyecto Yasuo. ¡No! 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 Y además su... Hay dos proyectos en cada equipo. Y además tiene un pingüino. ¡Ah! Tenemos un Yasuo también. Además tiene un pingüino. ¡Da mucho asco! No tenemos tanques de nuevo. Pero ellos tampoco. Bueno, en Lecon, pues. ¿No tenemos tanque? No. Pero... ¿Tanque para qué? O sea, no hay... ¿Quién juega tanque? ¿Cómo se juega tanque? Siempre... Tiene que haber un tanque para que se lleven las hostias en las teamfights. ¿Ah, sí? Sí, porque si no... Te viene la de Gary y se hace todo el equipo. Tío, pobre niña de 11 años, tío. Pero con 11 años, tío. No. ¿Quién? Aquí estás enfermo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? La chavala que hay con 11 años ya... Estaba embarazada y ya tenía un hijo. Ya, bueno. Es que hay gente enferma. Tío, pero con 11 años. Hay... Pero hay un chiste muy bueno que dice... Mira, tío. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿Has visto a esa tía? Y dice, tío. Que tiene 15 años. Ya, pero si te esfuerzas muy fuerte, puedes pensar que tiene 9. Eso es lo que sí te recordáis, tío. No lo sacáis todo. Ya está Jesús con sus frases. Ya ves, tío. Súper bien escritas y súper... Con sus comas y sus... Cuidado con Branzo, ¿eh? Es muy impertidente. Tío, eso también es sacrilegio, ¿sabes? De escribir bien. Lo tienes que hacer así. ¡Ah, sí! ¡El Paella Eater! Llamarle... Llamarlo Paella Eater, ¿eh? No sé quién fue. O sea, fue con Cristian. Que uno del otro equipo le llamó Paella Eater. Y nosotros, venga, reírnos. Se ve que le pilló, que era valenciano. No sabemos cómo y le llamó Paella Eater. Yo puedo poner acá, tío. Aquí... Pero que... Que bicho aparece aquí, que es tan guay. Ah, voy contra Yasuo. Quería poner mob... He puesto... Tío, me acabo de poner otra... Me he puesto otra vez TP, tío. Me he puesto otra vez TP como... Tío, cae. Tío, cae. Tío, cae. Tío, cae. Para TP. Estoy sin... Que suena a ir. ¡Ay! Este puede decir enorre, por you Con lo que hacen todos, tío Matarte de una vez ¿Por qué le pega, Jesus? Pero que tonto es ¿Qué hace? Oye, me voy a disparabrotas Madre mía En la boca A ver, no es que te odio Es que si pudiese elegir entre pagar Que te mueras Y ganar un millón de euros Pagarías un puente Y te harías un fuerte Encima que soy el único que te hace salir de casa, tío De vez en cuando Por eso te odio Ah, sí, claro La culpa es suya Véjate a cagar Si no pude por ti No se diría que es en seis meses Y te volverían locos, tío Si ya estás paranoico, tío Pues ya Ahora tienes novia O sea, ahora tienes que quedar sí o sí Bueno, eso es lo que dice él Después la pobre chavala, tío Ya ves Pobrecita Jesús, pero ¿qué leches estás haciendo? ¿Qué mierda es? Me cago en la leche Ahora que se acercan las fechas navideñas Ojalá Ojalá la Navidad muriera ya La Navidad debería morir A mí me gusta la primavera A mí no Dejo de gustarme Un día por la mañana dije Ya no me gusta, ¿sabes? No me gusta Así como las 12 de la mañana dije ¿Sabes qué? Ya no No más ¿Y qué? No, ya no, la Navidad Dejo de gustarme ¿Cuándo? Pues no, la Navidad no deja de gustarme Me cago en la leche Gracias Ya pensaba yo que había tirado flash para nada No El chispitas Madre mía Fuera, carles Dale kills a ya sugo ¿Qué pasa? 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 Ey, amor, irás tú Deja a carles en pack, Corey Te metes mucho con él Tío, ellos han venido a las ciudades Tío, porque me ha empezado él Me da igual quien haya empezado Lo voy a acabar yo Creo que es la mejor frase del mundo En plan Creo que hasta quien la dice Sabe que no es verdad Es una frase mejor Me dijo que tenía 7 años Jesús, no escribas en el chat, por favor, juega El alma ama Madre mía ¡En mi corazón! Tú lo ves, imagina que 6 mesesница Sí, sí Cuando sale, yo no sé ni quién es No sé si soy yo o no Loco de la cabeza, acaba Hombre, puedes estar loco de la cabeza No de la pierna, no Sería extraño Dios Es que yo no me siento a su lado ya Yo me siento Me siento al lado de Ignacio Patiño, tío Porque no hablo Patiño es un grande, tío Raúl, escúchame, escúchame, escúchame Raúl está intentando Buscar en su mente Intrincar cómo es esa persona de verdad Porque nadie lo sabe O sea, nadie puede saber nada de Patiño Y Raúl Raúl está intentando averiguar Y entra hablando una conversación con él Hola, buenas, ¿me puedo sentar? Es más de los que has hablado yo en toda la vida Y más de lo que espero yo Y más de lo que espero yo hablar con él en toda la vida Y me siento a su lado todos los días Pero yo en clase soy igual, tío Pero el tío es distinto No, pero eso es En serio, ese tío no habla, eh Con nadie Ni por saber morir Porque todos los días Desde que lo vi en primero Tiene los ojos rojos No sé por qué Porque Porque se Porque Mira pájaros Por las noches Con su abuelo Eso me dijo Raúl Que miraba pájaros En plan No te estoy mintiendo Mira pájaros En plan Madre mía Voy a mirar pájaros Por las noches Que no se ve una mierda Te lo juro No, no, no No será por las noches Pero el tío mira pájaros En plan No, 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 no Que no te lo estoy diciendo de broma El tío mira pájaros Lo que te creo Pero que me hace mucha Mucha gracia Es co... Pero en vuestra clase Os conocéis todos, tío ¿Que vamos a conocernos todos? A mí no A mí no me importa A mí no me importa A mí no me importa un cagaro Lo que le pasa al resto de gente Yo me preocupo de... Me preocupo de mí mismo Ya ves Es que en letras Estáis muy unidos Bueno, nada Tampoco te creo No, no En letras estáis muy unidos Marta... Marta me dijo que... Oye, vamos 5-1, tío Y el que ha muerto... Y el que ha muerto soy yo Ah, no, no, no Yo he tenido asistencia Ha muerto Jesus, tío Y Carles, quiero dos El que ha matado es Jesus Eso sí What? ¿Cómo he perdido la mitad de la vida? ¿Se acaba de llegar? ¿Qué tío más raro se muestra aquí? ¿Qué tío más raro se muestra aquí? ¿Qué tío más raro se muestra aquí? Carles, ese chico es que no habla Con nadie Para nada En ningún momento Es comple... Perdón, ¿entiendes esto? Y me mira y se gira Que es completamente Encerrado Ensimismado Cuando estás sentado Y no tienes el profesor y estás ahí Es que es triste Porque se ve que se hizo amigo de Jesus En plan, Jesus sí que hablaba con él y tal Pero... Pero terminó En plan, un día dejó de hablar con Jesus Porque Jesus se fue Básicamente Pero Jesus iba a... Sí, Luis Está ahora haciendo cuatro Aprobó literalmente la mitad de las asignaturas ¡No! Te he visto Que no habla con nadie Que el resto del mundo le da igual El resto de la sociedad le da igual Pero escúchame, Corei Que es rico O sea... Es de familia rica Yo solo sé que en Instagram Tiene una foto de la bandera de España Tiene Instagram, madre mía Su foto... En WhatsApp Su foto de perfil Su foto de perfil Es la bandera de España En WhatsApp Que me rayó Es un niño rico O sea, que tiene un... Que su familia es... De no sé qué O sea... Si nos hacemos amigos Como soy yo nos invitará a su casa Y sus padres nos comparará No, no creo que funcione así No... No creo que ese tío Tenga interés en cierto momento En las pelis americanas Ese tío no tiene interés en nada En ver pájaros con su padre Eso es su interés No, no, no Pero si es bueno O sea... Sus notas son buenas Desde luego mucho mejores que las mías son Pero me refiero Que yo miro su libreta Y tiene cuatro apuntes Que son rayas ilegibles Tío, pobre chaval No, pero si no No estamos metidos con él Le decimos que es raro A mí me parece... Tío, me parece mejor Una persona así Que las típicas Que son todo el llaman A ver Carles Hay que socializar Ese tío no socializa O sea, es... Pero... No sé Es que podría ser un asesino Ya ves Siempre saludaba Y no sabemos nada de él ¿Cómo ves? Corre... Vamos a morir... Jesus Bueno, va a morir él Jesus está muerto, creo Sí Pero y cuando le preguntas El ego tampoco responde No A Jesus le han peado un bukake Yo... Yo estoy deseando De echarlo del grupo Solo para decir... No voy a decir nada Si lo he hecho No diría nada No haría ningún comentario Al respecto Seguramente, ¿sabes? Pero realmente... Y te meto en la bajada Pero se dice que los asesinos Son la gente más normal Y más simpática No, pero es que... Es que él no es normal No es normal y simpático Simplemente no es nada Es... No tiene... O sea, tendrá Yo me imagino que tendrá Personalia más fuerte del mundo Pero no se ve No puede verse Escuchame ¿Qué es esa cosa que tiene Yasuo? Ese escudo que pone Ya, ya Ya veo, ya No sé No sé cómo va ahí abajo No sé cómo va ahí abajo Pero no voy bien Pero menos Yo ve 0-4 Tío, esto fue no lo malo 0-4 Y se han tumbado la torre Y el año pasado tenía gente así Vamos a perder Report Yasuo No sé qué Yasuo De los dos 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 de ellos Supongo que será el enemigo Hay gente loca pero tanto como para reportar a tu Uy, ya está Pues ya está Tengo que llevarme todas las skills Lo quito ¿Qué cojones? ¿Josemi? ¿Pablo? Hola Uy, más gente ¿Josemi está muerto vivo? ¿Josemi está en coma? No sabía que estaba ahí Por eso no había entrado Tienes sueño, ¿eh, perra? ¿Qué es lo que estás tú? ¿Estás tú inútil? ¿No tienes un problema que te robe ese rico farmer? ¿Te vas a reventar la puta cabeza? ¿Qué es lo que estás tú? Madre mía ¿Qué es lo que estás tú? Estoy saliendo del pozo Y he subido 800 puntos Va a llegar el día en que subas Llegués a la puntuación de bronce 5 No, bronce 3 No, pero llegues a la puntuación mínima de bronce 5 No, mínima de bronce 4 Ojo, cuidado O sea, bronce 4 empieza a partir de 1400 Y yo estaba en 400 Nunca pierda la esperanza Ese ha ido del pozo Pero ya no Pero ya no esperábamos Pero lo has hecho Ni yo solo Pero él le roba un miniente Y se ha callado, tío Y yo digo Que es un chico Tiene que venir si van Ayúdame, ayúdame, ayúdame Tienes ahí a... De ahí no sales Vale Llega a matarme Y me pongo nervioso Hostia, pero asesinado a una persona es totalmente aburrido, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque tienes que preocuparte de cómo matarlo ¿Pero qué? Luego Luego ocultar el cuerpo Luego, o sea Es verdad, o sea No es fácil, no es divertido O sea, divertido, sí No es fácil, no es... Es entretenido Pero Sin embargo Es que en ese tiempo Podrías hacer cualquier otra cosa Escribir un libro Aprender a cocinar Empezar a sacarte una carrera ¿Para qué influir en miles de heridas Cuando puedes arrematar una? Es que Hostia, vosotros tenéis miedo Del chaval que se sienta al lado Pero yo no tenía miedo Del chaval que se sienta Al lado de ese chaval No 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 Menos con patiño, eh Hasta luego, Jesus Me ha reventado, eh Dice mucho Sí, sí Yo voy detrás Joder, se me ha hecho raven infernal Ya, ya Pues si no les hemos tirado ni una torre O sea No hay nada que hacer Ya, se puede, se puede Solo llevan cestos Solo 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 Esto en el Hero ya es como Vamos a dejarlo ya Tienes sueño, eh, perra Muy mal Ayer tuviste movidito Dormir es importante Nada, ayer En verdad Voy a ver si En estos Próximos Seis meses sin madrugar Se me van las ojeras Que tengo siempre Seis meses sin madrugar Ah, bueno, es verdad Ya tenemos En todo el 4 y en verano tampoco Bueno, vale, madrugamos un día El miércoles Que, ¿cómo va ¿Cómo va a vivir mal ese Que solo va a clase 3 días? Es que El día, ¿ves? O sea Tío, pero esto es España La cuestión es que Que si no hablo Porque habla Que si hablo Porque no habla La cuestión es que Que Ostras ¿Qué ha hecho? No entiendo a ese jugador No entiendo a ese jugador No entiendo a ese jugador No, acabamos de sacar a carles Y lo metido en otra zona de chac Es un cabrón Menos mal Están hablando chaval Del pavo Y mira que pasa Chicos Chicos Le he enviado al banquillo ¿Qué? ¿Le he enviado al banquillo? Le he enviado a otra zona de chac ¡Hala! No sabía que se podía hacer eso Normalmente lo que hago Es silenciar lentamente Para que no podamos Oír ¡Hala! En serio Yo que vosotros Haría un grupo aparte Y haría Corei O sea Todos administradores Menos Corei Solo meto al banquillo A carles Corei Te voy a reventar los puderos Así Report Report Corei ¡Hostia! ¿La cuestión es que No sé que sí Ahora lo matas Es que sí Este chaval es en carril de leal De la otra partida Hoy no sé a quién comprar No sé a quién comprarme ahora Has muerto cuatro veces Corei ¿A quién me compro? ¿A Mira o a Jing? Sí ¿Estoy en directo? Madre mía, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Te lo he dicho justo cuando has entrado La celada, Pablo Madre mía, macho Directo, familia y familia Sí ¿Eh? Ah, hay uno Hola Hola, amigo No tienes nada mejor que hacer Mira, mira, chaval Tique, tique, tique Sí Te he visto intentándolo muy fuerte Yo creo que he estado oyendo el chaval Es a Corei Y se quiere quedar Está enamorado Es que mi voz No Lo del asesinar Sí Sí ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? A lo mejor es de la ciencia ¿Va a flipar? ¿Va a flipar? ¿Va a flipar? ¿Va a flipar? Sí El día siguiente Hemos encont... Eh, sí Alejandro Corei Si es que tenemos... Pruebas A ver, a ver esto Esto va a estar Esto va a estar luego en YouTube O sea que igualmente lo puede ver cualquiera En cualquier momento Se lo mandó por WhatsApp Le mandó por WhatsApp el... No, le mandó por WhatsApp a Patiño un clip Con toda la conversación sobre él Exactamente, Carles Piensa que si lo meten en el centro de menores Al Corei lo disfrutaría ahí dentro Madre mía ¿Qué va? Yo me lo imagino como en los Simpsons En plan, las tías ahí rajando con navajas A través de la verja Acabo de morir, chaval Tengo contra donde subo Nada, eso no lo puedo creer Conei ¿Por qué? ¿Por qué no sabes llevar a Yasuo? Todo el mundo sabe Menos tú No sabes jugar Hostia, mira, mira el cagador Me cago en el... ¡No! ¡Quiero vivir! Madre mía Hay dos potatos peces En el otro equipo ¡No! Espera, me besos Espera, me besos Mariant ¡Qué va, qué va! ¿Qué va? ¡Sí! Ya le he dicho que se está volviendo loco ¿A vosotros os cae bien Andrea, su novia? Porque cualquier día parece muerta No me lo creo ¿Pero cómo que me pire? No lo sé ¿Cómo que me pire? No puedo pirarme Yasuo me mata de dos golpes No puede ser No me lo creo ¡Gracias a Dios! Usted es como la de... Que le quedaba un golpe, le metió una Q y no se ha muerto Y que sigue matando Madre mía macho Gracias Eso es como la de tu novia... Su novia, su novia Su Yasuo Su Yasuo Basicali Basicali Voz Puede, no te quedes Un besito No te quedes En serio Ahora me pasa y no se que hago, tio Pero que la flema, la flema tiene sangre La flema, la tipica flema sangrienta Que se dice ¿Sabes que me pasa allí en el cine? No te callas, no te callas No, no, cuéntanos lo que te ha pasado en el cine, Cole Exacto, que ya me han matado Adiós, Pablo Vale, la vuelta no, pero Eh, estaba tosiendo y me salió un moco volador Y creo que le tiran Su novia vergonzada Su novia lo aguanta mucho, eh Hostia, que lo he tirado, vale, que no lo he tirado de Ay, ¿cuándo? Ay, vale No sé cuándo me han atacado Pensaba que lo expulsaba de la sala Pensaba que lo expulsaba de la sala Me voy a hacer un coñar con tu cadáver Con los dedos Osea, salió disparada y yo no vi a donde fue Y creo que le dio a la cabeza Hostia Pero estaba, pero 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 eso ya en la oscuridad del cine Si, si en la oscuridad del cine Y lo viste Ví como salió volando Porque lo noté, pero no sé dónde Tío, me recuerdas al borracho del barra ayer Que se acerca a hablar con Marina Y Y no paraba, y hablaba escupiendo Ah, ayer también estaba Marina Ah, bueno, entonces vale Que si estaban todas, estaban tapados La PUS y Eh Joder, yo pensaba que estaban solo esas dos y yo ¿Cómo van a estar esas dos? Y aquí vamos a ir Me cago Que hacemos Es que tío, no, no me dijiste ¿Dónde era? Vale, el parque del oeste Sé dónde está Pero luego, para aquí Me contaba la parte de... ¿Me saca una doble? Que bueno soy Madre mía, el Leviator Madre mía, el Leviator tío Madre mía, dos ocho tío, si es que toda la estación Toda la estación Toda la estación Si Somos un policía menos Tío Ah, eh, what? Por un momento pensaba que eras tú el que jugaba al LOL Un policía, tío Estás en el... En el Rainbow Estás en el Rainbow Es así, tío ¿Veis? Es que hay hasta tu tipo, tío Es que los chillidos tontos muertos no se pueden oír en mi Eh, que... Pero que... El que nos está viendo es amigo mío O sea que... Que le da igual lo que digáis Venga, vamos en manada, así somos más fuertes A ver, hay que tirarse ¡A que nos mata a todos! Ahora vuelve el pedazo de mierda No Madre mía Madre mía Yo he conseguido meterme a un tipo y ya sube A ver, dos a dos podría haber sido peor No, tres a dos Ah, tres a dos No me he enterado bien, entonces Y tu amigo el Jisus, tío, creo que está jugando la vida No, Jisus sabe como... Sabe lo que se hace Bueno, has salido de base medio ocular No, porque... Porque está ahí, está ahí Uno de agencia, vale, pero... Me dan dos segundos más Para la gente cura con esto Para que no tiene rueda vida Y pues, en total, ya que vamos a perder Al menos Vamos Es un chaval excelente Y si, pelo, será Y ahora que hacemos? Proteger con mucha fuerza Si Al Yasuo Carles, tienes que levantar a Yasuo Para que yo la pueda pilar Está distante, eh Si Como quieres quedarle Banakú? Tío Banakú Uh! Bueno, pues nada Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Aquí tenemos el típico caso de... Corrientes Pobre... Pobrecito voy perdiendo, me cago en su lucha otra vez al pozo es que me cago en su puta madre Pablo, 30, pifo tío, he subido mil puntos, por partir te dan 40 tío, Pablo, date cuenta que eres el más malo de todos ¿eh? si te has silenciado no, no soy el más malo yo yo soy el que queda primero siempre, eso es lo peor no, normalmente no, normalmente Josemi cuando te has tirado y es con ellos por ahí siempre queda último quiero último cuando me tocan los goos y te mato dos veces y me matan los con ellos son mierdas no, pero en serio en todas las partidas que jugáis hay que perdéis cuando está con él cuando estáis con él es una, es si me dais asco que le voy a dar honor a Jesus para no darlos yo le he dado honor a Jesus me parece que juega bien eh, con Josemi mejor nos hacemos yo me hago 6 y el 8 kills o 7 y 5, así vamos más o menos cuando viene cuando viene el corey, no sé por qué nos hacemos 2 cada uno que desastre es mi culpa una maldición tío que desastre bueno, a ver yo me voy a comer yo también lo dejo bueno chicos ha sido un placer damas y caballeros un placer han sido unas partidas especiales hemos ganado una, no? o tú no estabas cuando ocurrió eso no, no, no me ha ganado ninguna antes de que entraras tú antes de que entraras tú bueno lo dejamos aquí ala, un saludo a todos y hasta la próxima adiós